Don Carlos Enrique Baldovino Geldes, prometéis que guardaréis la Constitución y las leyes de la República en el ejercicio de vuestro cargo como ministro suplente licenciado en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental? Sí, prometo. Don Cristian Mario Javier López Montesinos, juráis Por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios que en el ejercicio de vuestro cargo como ministro suplente licenciado en Ciencias del segundo Tribunal Ambiental guardaréis la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, os lo demanda.